Viaja a todas partes con este impecable Chevrolet Cheyenne High Country modelo 2016 en color azul cobalto. Esta unidad cuenta con motor de 8 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, sistema de entretenimiento, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, 4x4 y rines de aluminio. Llévate esta Cheyenne a un superprecio de $650,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. ¡Gracias por ver el video!